¿Puedes decir nada más cómo queda entonces tu relación con el Partido Acción Nacional? Tengo muchos amigos ahí, quiero mucho esa institución, pero en este momento no vengo a hablar de ello por respeto a quienes están en la mesa, pero mi relación muy bien. ¿Sigues en las filas del Blanque Azul o...? No, porque no me repilé desde diciembre. Desde diciembre, no también. Sí, como el proceso de repilación ya no me repilé. ¿Marcas una distancia entonces? Pues es que desde diciembre no soy militante, pero sigo siendo panista por convicción, no de credencial. ¿Estar con esta agrupación no es como decir que también la convicción no está tan vigente con el Partido Blanque Azul? No, al contrario. Yo estoy aquí por convicción. Yo estoy aquí por las convicciones muy firmes, por el mismo espíritu en el que participé en política desde que cumplí 18 años. Con las mismas convicciones de erradicar un sistema o de quitar un sistema que tanto daño estaba haciendo al país y al Estado. En cuanto a partidos políticos, nunca me afiliaré a ningún partido político. No me repilé en el mío, pues no me voy a afiliar a ningún partido político. ¿Se puede ser panista por convicción e integrarte a una organización que quizá no defienda los mismos principios, sean otros principios los que siguen? Yo creo que los principios son lo mismo, ¿no? ¿Por qué? Porque yo creo que aquí se busca el respeto a la dignidad de las personas, aquí se busca el bien común, aquí se busca la solidaridad y aquí se busca la subsidiariedad. ¿Tu incorporación implica que en un futuro podrías estar apoyando algún proyecto político de quien preside esta organización, la ley de ese ciudadano? Me refiero a Enrique Alvarez. Yo creo que con él desde enero lo apoyo abiertamente y ojalá sea el candidato y ojalá pueda estar en algún cargo, ¿no? Porque ya con él no puedo decir que me sumo, ¿no? Porque yo desde enero estoy sumado con él. ¿No es desde antes, no formas parte de este llamado grupo que se le denominó los Judas dentro del Partido Arción Nacional? No, yo estaba fuera completamente de la función pública y de reflectores, yo andaba en otros asuntos desde el 2009, ¿no? Desde que decidí dedicarme a otras cosas e insistiría, al ver el regreso del viejo régimen, peor que antes, me motiva a participar. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.